Si eres paisa tu lo entiendes y si lloro me comprendes Son muy buenos pa' callar pero ya es hora de hablar Les voy a contar la historia que vivimos los latinos Pues llegando a este país la verdad es que sufrimos Sabes no es fácil brincar una tierra desconocida Donde el dólar la moneda por quien todos dan la vida Sacrificas tu familia por tener una mejora Y esos gringos deshonestos ni siquiera te valoran Tienes que asurar la sangre y aguantar humillaciones Y si te echas un tequila tu recuerdas tus canciones Pues dejaste tus hijitos con las lágrimas en llanto Hoy que estoy aquí tan solo me arrepiento tanto, tanto Mucho trabajo crucé las fronteras Corrí en el desierito la migra me espera No traigo papeles, me van a agarrar Me falló el coyote, robó mi dinero No traigo cobija, solo mi sombrero Me muero de hambre, no hay agua ni pan Y pa' todos mis paisanos hoy les va Esto es un homenaje para todos mis paisanos Latinos caídos en la frontera Con cariño de los parras y la R. Records Sabes no es fácil brincar una tierra desconocida No te dolas la moneda porque en todos dan la vida Sacrificas tu familia por tener una mejora Y esos gringos deshonestos ni siquiera te valoran Tienes que asurar la sangre y aguantar humillaciones Y si te echas un tequila tu recuerdas tus canciones Pues dejaste a tus hijitos con las lágrimas en llanto Hoy que estoy aquí tan solo, me arrepiento tanto, tanto Mucho trabajo, crucé la frontera Corrí en el desierito la migra me espera No traigo papeles, me van a agarrar Me falló el coyote, robó mi dinero No traigo cobija, solo mi sombrero Me muero de hambre, no hay agua ni pan Y pa' todos mis paisanos hoy les va I cannedanela Put你们 estan con las más tontas No traigo papeles, me van a agarrar Yo también a agarrar No traigo papeles, me van a agarrar So acá estáorfondas de eseñas No traigo papeles, me van a la cruz, me van a agarrar Y eso es lo que te hizo No traigo papelesИRA Me anabastas de ese matar Gracias.